Volvemos un día más con a pie de calle. Hola, soy Magik, embajadora de TESUR y estoy con mi compañero Gonzalo. Gonzalo. Buenas, Isma, ¿qué tal? Muy bien. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, las elecciones que tomamos en la vida. Así es, Isma, y es que durante nuestros días tomamos muchas elecciones, como por ejemplo, me quedo aquí, voy con mis padres, voy con mis amigos, y también cuándo voy a estudiar. Trabajo, hago un grado universitario, estudio una FP. ¿Qué te parece si íbamos a preguntar? Vamos, vamos ya. Let's go. ¿Cuál crees que ha sido la decisión más importante de tu vida? Empezar a estudiar una oposición. Tener a mi hijo. Tener a tu hijo, ¿verdad? Qué bonitos los hijos. Irme fuera a estudiar la carrera que quería. Eso sería una buena decisión. Me fui a Melilla. Qué bien, qué bien. Irme a ir sola. Estudio y trabajo. ¿Qué estudiaste? Estudiarse a lengua y idioma. Si tuvieras que elegir, por ejemplo, que estudiar, ¿volvería a elegir lo mismo? Sí. No, volvería a coger horas, a estudiar, a prepararme para mi casa. No. ¿Sí? No. Estudía y estudiaría, pero cogería otra cosa seguramente. Pero esperaría, pensaría, porque creo que se elige muy rápido. Tener un trabajo que te gusta, pero no te pagan bien, o tener un trabajo que te pagan bien, pero no te gusta nada. Tener un trabajo que no me pagan bien, pero me gusta. Yo prefiero trabajar donde me gusta. La otra es la primera. Es que lo trabaja a gusto. ¿Cómo de importante fue elegir qué estudiar para ti? Fue muy, muy importante porque yo vengo de una ciudad muy pequeña. Aquí voy a estudiar en la ciudad más grande, que es Roma, en Italia, la capital. Encontré muchas personas. Mi mente se amplió mucho, muchísimo, porque fui a estudiar. Mucho. Mucho. Fue algo que quería hacerlo desde pequeño y ahora lo siento más feliz. Pues me alegro. Después de esta introducción, vamos a otras preguntas más divertidas, ¿vale? ¿Pisa o pasta? Pasta. 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 La pasta. Pasta. Guau. Complicante. Depende del momento, pero diría pasta. ¿Playa o montaña? Playa. 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 ¡Guau! ¡Muy en la playa! Tener un superpoder, pero no saber utilizarlo, o no tener superpoderes, pero ser experto en todo. Tener un superpoder y no saber utilizarlo. ¿Qué superpoder tendrías? ¿Cuálquiera? Invisibilidad, poder volar, teletransporte. ¿Poder volar? Sí. Tener un superpoder. No sé. Deer la mente. Pero para la segunda. Ser experto en todo, ¿verdad? Claro. Ser experto en todo. Ser experto en todo. ¿Cerveza o vino? Cerveza. Cervecita. ¿Y el huevo? Vino. Cerveza. Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Bueno, Inma, pues vemos cómo a la gente que me he entrevistado no le ha costado tanto tomar esas decisiones y han sido bastante claros, creo yo. Ya ve, Gonzalo. Pero ahora queremos que vosotros nos dejéis en comentarios si os cuesta a vosotros decidir, si os sentís felices con vuestras decisiones o si os sentís identificados con las respuestas de hoy. No olvides de dejarnos un like, comentar y seguirnos para no perderte nada de a pie de calle. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.